Buenas tardes a todos. Estamos aquí para anunciar el acuerdo con 7Play, un patrocinador que estamos muy contentos de tener una nueva relación comercial con ellos. Y no solo relación comercial, sino ya algo personal, porque creo que son personas de bien, personas que están valorando nuestro proyecto, entendiendo no solo lo que es deporte local, sino a todo lo que llegamos nosotros como socialmente. Creo que es un acuerdo muy importante para nosotros y para nuestros socios, que se verán beneficiados con una gran ventaja y beneficio. Y solo podemos darle las gracias a Javier Palacio, responsable y directo de marketing de 7Play. Y un poco es para darte las gracias de nuestro club, de todos nosotros, Juan Carlos Colchado fue el que te puso en contacto con vosotros. Y solo tenemos palabra de agradecimiento, que ojalá esto dure muchos años, que nuestra relación sea duradera y que todo el mundo lo vea reportado y que todo el mundo vayamos creciendo de la mano. Seguro que sí. Gracias a todos por asistir. Sobre todo a Javier Palacio, director de marketing de 7Play, por estar hoy aquí con nosotros para esta presentación, al presidente, a Jesús Vilo y tal. Y bueno, hace nada estábamos presentando la campaña de socios, lo hicimos ayer en Hipotel, nuestro patrocinador principal, donde pudimos ver, presentamos una campaña que iba a ser muy agresiva y creo que lo estamos cumpliendo. De hecho, bueno, estamos muy contentos con la campaña de socios a la fecha a la que estamos y este mes de julio, ya con pronto que se ponga el equipo a funcionar y los primeros partidos a final de mes de pretemporada, de que esto va a dar todavía una subida más si cabe. Entonces, queríamos como, o sea, decíamos que iba a ser una campaña agresiva, lo está haciendo y todavía ahora le vamos a dar una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca donde ya no solo con la campaña que hacíamos del 2x1 había un, el socio podía tener ese privilegio, entre comillas, de regalar a otro socio el ser partícipe de este gran proyecto de una manera gratuita. Pues ahora de la mano de 7Play, que Javier ahora explicará más detalladamente, pues nuestros socios sacando una serie de productos que explicaremos ahora, pues van a tener el carnet gratis. Ya creo que ya esto ya, como decimos, súper agresivo y darle la vuelta otra vez a la campaña de socios. Muchas veces los patrocinios, bueno, este sí, todos lo tienen, pero este más si cabe, tenemos que reportar entre los dos los beneficios. Y se ha hecho, sobre todo, mirando al socio, al socio que tenga unas ventajas, sobre todo para él, y facilidades para la hora de sacarse el carnet. Bueno, pues al revés, gracias por nuestra parte, al Jerez Deportivo, gracias Jesús, gracias Juan Carlos, yo creo que es una oportunidad para 7Play el poder estar con vosotros y el poder apoyar algo que llevamos muy a gala, que es el apoyo, al menos el poder apoyar al fútbol local, a los equipos locales, y yo creo que con Jerez Deportivo teníamos no solo una intención, sino también una obligación. 7Play es un operador nacional de telecomunicaciones, fibra, móvil, fijo, televisión, que integra operadores locales. El operador local con el que trabajamos en Jerez es Nervoz y forma parte del grupo 7Play. Decía que teníamos ese afán de apoyar el deporte local porque somos muy locales, somos muy locales en el servicio, somos muy locales en la atención al cliente, y además de poder ofrecer al cliente final las mejores ofertas en telecomunicaciones, yo creo que cuando nos pedía Juan Carlos que fuéramos atrevidos, no digo agresivos, pero al menos atrevidos, pues recogimos el guante y vamos a lanzar una promoción para el socio del Jerez Deportivo, como tú decías, siempre beneficiando al socio, por supuesto al Jerez, por supuesto a nosotros, pero sobre todo beneficiando al socio, para que haciéndose 7Play de aquí hasta final de año o más, ya extenderemos la promoción si es necesario, pueda tener el abono de la temporada 23-24 completamente gratis. Hemos tomado como referencia el precio del adulto en los fondos, que será bonificado todos los asientos que estén hasta esos precios de 100 euros, pero también en tribuna y en preferencia lo vamos a bonificar también con esos 100 euros, de tal manera que una buena parte del estadio tenga el abono completamente gratis y otra parte del estadio se pueda beneficiar de esa promoción equivalente a esos 100 euros. Creemos en el deporte local, creemos en el servicio, creemos en el tratamiento local a través de nuestros operadores y de nuevo agradeceros a vosotros la oportunidad que nos dais de, a través vuestro, poder llegar a vuestros seguidores, poder llegar a vuestros socios y hacer que este año Jerez Deportivo tenga un éxito, no solo deportivo, sino también en cuanto a fluencia al estadio y en cuanto a número de socios. Dos temas muy importantes, son dos puntos muy muy importantes. Primero, el tratamiento local, decía que somos la integración de una serie de operadores locales. Netboz, Marcos Morión, cuyo, que es el gerente, está aquí con nosotros, es el operador de referencia en toda la zona de Jerez y alrededores. Lo que hacemos es, bajo el mismo nombre o la misma marca de 7Play, poder seguir ofreciendo esas capacidades que tenemos de servicio local. Y segundo punto, tenemos una oferta, me atrevo a decir que es la más competitiva del mercado, de tal manera que podamos siempre repercutir en el consumidor final, en el usuario final, en el socio final, el mejor precio posible. Para esta promoción hemos puesto en marcha una web, que es www.7playconjerez.com, donde podéis encontrar toda la información con la promoción y, desde luego, también en nuestra web de cabecera, que es 7play.es.